Vamos a aprender a configurarnos una capa de faders personalizada, de usuario, para nosotros. ¿Por qué? Porque normalmente en una consola digital tenemos cada bus o cada canal en una capa diferente y por tanto es bastante incómodo ir cambiando de capa para controlar los faders de cada canal o de cada bus. Por ejemplo, si tenemos un pequeño concierto, en este caso con solo tres canales, que serían la voz en el canal 1 y la música, ya sea un teléfono móvil, un portátil o en este caso música reproducida desde un pendrive, desde un USB en los canales 2 y 3, pues es bastante incómodo ir cambiando desde esta capa, si por ejemplo tenemos un monitor, un mix y queremos subir o bajar el nivel de ese monitor, pues deberíamos irnos a la capa de mixes e imaginemos que ese monitor está en el mix 1, pues deberíamos ir a esta capa y subir y bajar este fader de monitor. Además, si tenemos también, por ejemplo, la voz enviada a un efecto, como podemos ver aquí en este botón de rack, podemos ver que la voz o canal 1 lo vamos a enviar a este mix bus número 13, que si nos fijamos es el que envía la señal hacia una reverberación. Por tanto, tendríamos que irnos a esta capa nuevamente y subir y bajar ese mix 13 para tener más o menos reverberación. Incluso la capa de retorno, si nos fijamos, una vez la señal ya lleva esa reverberación, vuelve a través de los retornos estéreo 1L y 1R, que hemos llamado voz FXLIR, que son los retornos y que tenemos también en una nueva capa con este botón llamado ST-IN. Aquí podemos ver cómo tenemos los retornos de efectos, donde está la señal ya procesada con la reverb, esa señal húmeda, aquí voz FXL y voz FXR. Con esto controlaríamos, por tanto, el nivel de más o menos reverberación de retorno. Por tanto, es bastante complicado ir cambiando de capa para controlar el fader de cada bus o canal. Por tanto, lo que vamos a hacer es configurarnos una capa como nos permiten las mesas digitales. Concretamente, lo vamos a hacer con las consolas digitales serie QL y CL de Yamaha. Fijémonos que aquí abajo, donde tenemos Fader Bank, tenemos Fader Bank o Banco de Faders A y Banco de Faders B. El banco A tiene cuatro botones correspondientes a cuatro capas y que ya vienen predeterminadas de fábrica. Pero nosotros, si pulsamos este primer botón y este último, como pone aquí abajo, Press Both Keys to Switch, cambiaremos de A al Fader Bank B, que también tiene cuatro capas. La capa B1, B2, B3 y B4. Y que podremos personalizar para nuestro usuario. Fijémonos, vamos a pulsar estos dos botones y vamos a mirar los canales 1, 2 y 3 y vemos como al pulsar los dos botones se nos han puesto las pantallas de todos los faders en blanco porque ahora están libres y preparados para recibir el canal o bus que nosotros deseemos. Y además vemos como aquí se ha encendido el LED verde en el Fader Bank B. Vamos a volver un momento al Fader Bank A porque ahora viendo los canales y buses en nuestro Fader Bank A vamos a elegir los que nos interese para llevarnos los seguiditos uno al lado del otro en nuestro Fader Bank B personalizado de usuario. Por tanto, ¿cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Vamos a irnos a este botón de Setup y pulsamos User Setup. Y aquí en las pestañas elegimos Custom Fader. Y aquí tenemos las diferentes capas B1, B2, B3 y B4. Como tenemos un evento, un espectáculo con muy poquitos canales y poquitos buses, pues tal vez todos nos quepan la primera capa B1 de este Custom Fader Bank. Fijémonos, ahora tenemos seleccionado en el primer Fader que queremos poner. Podríamos pulsar aquí y elegir lo que queramos, por ejemplo el canal 1, pero es mucho más intuitivo hacerlo de esta manera. Vamos a salir de aquí y lo que vamos a hacer es seleccionar qué canal o bus queremos llevarnos a ese Fader 1 libre. En este caso, pues como queremos la voz, pues seleccionaremos esa voz. Fijémonos, cuando pulsemos Select, le damos y vemos cómo automáticamente ya se ha asignado a ese Fader 1 la voz. Y también de manera automática vemos cómo ha saltado ya preparado para decir, ¿y qué quiere usted poner en el canal 2 libre? Pues queremos ponerle la música, por lo tanto seleccionamos la música. Le damos y vemos cómo se ha puesto el canal izquierdo de la música, música Left. Ahora elegimos música Right, que también se pone al lado y así vamos continuando. Por ejemplo, ¿qué podríamos poner en nuestro Fader número 4 de nuestro nuevo banco? Pues por ejemplo, podríamos irnos a la capa de retornos, si recordamos, donde teníamos los efectos, STIN, y decir que queremos ahora poner nuestros retornos de efectos, la señal húmeda, FXL y FXR. Por tanto, lo seleccionamos, primero este y luego el otro, que se nos ha puesto aquí. Y ya tenemos, por tanto, los efectos L y R. Además, vamos ahora al Fader 6 libre y vamos a decirle que se ponga, por ejemplo, el envío a monitores. El envío al monitor que tenemos para la voz, para el vocalista, que es el monitor 1, el mix 1. Por tanto, viajamos a la capa de mixes y asignamos el fader principal del monitor 1, el mix 1. Seleccionamos y veremos cómo se pone al Fader 6. Si recordamos, también teníamos un nivel de envío general hacia el mix 13, que es el nivel de envío hacia la reverberación. Vamos a seleccionarla, sería aquí con Select y al darle vemos cómo se nos pone aquí el mix 13 en el Fader número 7. Y por último, pues en el Fader 8, pues por ejemplo, podríamos elegir el main mix left y en el 9 el main mix right. Para ello, nos vamos a nuestros bancos ya predeterminados, donde tenemos los main mix, aquí donde pone mix y matrix. Le damos hasta llegar a la parte donde está el main mix y fijémonos, aquí tenemos el main left y aquí tenemos el main right. Pues primero seleccionamos el main left, que se irá a nuestro Fader libre 8. Ahí lo tenemos. Y para el Fader 9 elegimos el main right. Y ya lo tenemos aquí, ST, R. Por tanto, tenemos voz, música, tenemos los retornos de efectos, el envío al monitor, el envío general a los efectos y el main mix. Todo seguidito en una misma capa nueva configurable. Vamos a comprobarlo. Vamos ahora a darle a estos dos botones para saltar a nuestra capa personalizada. Aquí la tenemos, vamos a verlo. Efectivamente, pues vemos que se ha puesto aquí la voz. Tenemos también la música, L y R. Tenemos los retornos de efectos, señal húmeda. Tenemos el envío al monitor, el envío al efecto y el main mix L y R. Todo seguidito en los primeros nueve Faders de la consola. Por tanto, muy sencillo. Vamos a probarlo. Vamos a darle al micrófono que tenemos aquí. E y si, probando, vamos a subir el main mix L y R, que como están linkados, funcionan. E y si, vamos a bajar un poquito la música. Solamente la voz. E y si, queremos la voz con más reverberación, pues subimos el retorno. E y si, ahora hay más reverberación. Si queremos quitar la reverberación, pues desactivamos la reverb. E y si, ahora está la señal solamente seca. Podríamos probar más cosas, pues menos voz y ahora más música. Bajamos la voz, subimos la música. Y subimos ahora también la voz. Tenemos ahora la voz. Tenemos voz y música. Y si queremos, por ejemplo, ahora bajarlo todo, pues bajaríamos el main mix que tenemos aquí. Y baja tanto la voz como la música. Por tanto, ya hemos aprendido a configurar un nuevo fader bank personalizado de usuario con diferentes capas, poniendo los faders a nuestro gusto uno al lado del otro con los canales y buses que nosotros queramos en una consola digital. Y ya hemos aprendido a configurar un nuevo fader bank personalizado de usuario con diferentes capas,